Hola amigos de los 40, estoy aquí para contarles que si es tendencia es 40 y en esta ocasión no les traigo un video de esos positivos, por el contrario, es muy polémico y se ha vuelto viral en Estados Unidos y es que el fin de semana una mujer intentó hacer las compras en un supermercado en Nueva York, pero fue materialmente linchada por el resto de asistentes. ¿Por qué? Porque no traía cubrebocas y esto provocó que el resto de compradores literalmente perdieran el control, la agredieron verbalmente, la expulsaron del lugar y hay que recordar que en Estados Unidos está dando la pandemia con todo. Bueno, hay más de un millón de contagiados y más de 100 mil personas han perdido la vida y Nueva York, tanto la ciudad como el estado, son dos grandes focos de la enfermedad. Entiendo, digamos, la locura que esto desató, pero lo peor son los comentarios que a través de redes sociales ha tenido este video que en Facebook se ha vuelto viral. Gente que aprueba, gente que desaprueba, eso sí, todo mundo muy tenso. Y hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud y diferentes expertos no han confirmado, tampoco negado, que el cubrebocas sea la solución definitiva para que los contagios no se propaguen. Así que bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se tiene o no se tiene que usar el cubrebocas? Al parecer, y según este video, en Estados Unidos la gente se lo está tomando muy en serio. ¡Participen! Porque si es tendencia, es 40.